El chico tuvo una convulsión, me dieron aviso, me llamaron, Pablo vení, guarda vida, yo pegué dos saltos, estaba en la mitad de la pileta, estaba mirando justo la tormenta que se venía para empezar a desalojar y bueno, me tiré, lo saqué, lo remolqué hasta la escalera que está ahí, hasta la orilla, yo ya lo había visto que estaba cianótico, no respiraba y entonces le empecé a gritar acá a mi compañera, Claudia vení, ayúdame, fue un momento, un lapso de dos segundos que ella estaba arriba de la pileta y le estábamos haciendo RCP y bueno, le hicimos un ciclo, casi un ciclo completo de RCP, a los cinco minutos llegó la ambulancia y en ese lapso entre que sucedió lo que sucedió y la llegada de la ambulancia, logramos revertir la situación con Claudia, que sin ella creo que no lo hubiese logrado yo solo. Él ya había tragado agua, hablemos, no, no tragó agua porque con la convulsión lo que tuvo fue como un ahogamiento seco, lo que se le llama, pero sí tuvo un paro respiratorio, un paro respiratorio con el RCP revertimos la situación. Por suerte salió todo bien, ¿podieron aplicar el conocimiento? Por suerte sí, gracias. ¿Qué edad tenía o qué edad tiene mejor dicho? Tiene 10 años el nene, acá fue un trabajo en equipo entre todos, desde la chica que está en la cantina, Luciana, que es socorrista, de la Cruz Roja, que también ayudó a la contención, a que el área esté segura, que nadie se meta, eso es muy importante también porque nosotros pudimos trabajar tranquilos sin que nadie se meta. Y bueno, todo el trabajo en equipo hizo que el resultado fuese positivo. ¿Qué decían los familiares de la madre? Agradecido, yo tuve comunicación con la mamá, así que muy agradecido y creo que hoy lo llevaban a una neuróloga infantil para seguir tratándolo y eso, así, muy agradecido. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, este chico tenía convulsiones? No, no. Es muy difícil por ahí saber qué tiene cada persona que viene a la pileta. O sea, esto, imagínate que es como un mini balneario, que la gente no tiene otro lugar a donde ir y tiene este recurso que es muy importante y vienen a vacacionar acá. Entonces, uno tiene que estar preparado para todo. Nosotros, los guardavidas, tanto como ella que es enfermera y todo lo que estamos en el área prehospitalaria, digamos, tenemos que estar preparados para cualquier acontecimiento. Entonces, sacar a una persona en el agua y reanimarlo en el caso de un paro o un corte o cualquier tipo de herida. O sea, que muchos dicen, che, estar en una pileta no va a pasar nada, no es como el mar. Siempre pasa lo mismo, es un concepto erróneo porque se piensa que uno está todo el día sentado de gusto tomando sol y no es así. Estamos con mucha tensión, son muchos chicos, es mucha la responsabilidad y lo único que cambia con la diferencia entre el río, el mar o una laguna es la naturaleza. Porque después la complicación puede ser la misma, se te van a ahogar igual, en una pileta, en un río, en una laguna, en cualquier lado. Y esto ocurrió justamente en un metro de agua, un metro cuarenta de agua. Otro concepto más que tienen que tomar en cuenta algunos lugares que dicen, no, ¿para qué vamos a poner guardavidas si total no pasa nada? ¿Entendés? Y pasan, son cosas que pasan, los enfermeros, todo para ahorrarse una moneda. Pablo, Claudia, gracias. Gracias, les podemos decir felicitaciones y sigan trabajando así. Bueno, gracias. No sé, me conmueve todavía, no encuentro todavía las palabras.